Bueno amigos, no se os aprecia mucho, pero esta es otra toma, realmente no está lloviendo, aunque lo parezca, se sale para arriba con la potencia de las cataratas y de vez en cuando parece que esté cayendo aquí un chaparrón. Pues nada, no es una toma perfecta, pero para que os hagáis una idea de lo que es estar aquí cerquita y mojándose. Un saludo desde Zimbabue, país 123.